Buenos días a todos y a todas. Soy Víctor, monitor de deportes de la Comarca Comunidad de Galatayud, y vamos a continuar con esas clases de pilates, a ver si conseguimos entre todos hacer más amena estos días en casa. Esta cuarentena yo me quedo en casa, ¿y tú? Bueno, pues para comenzar el calentamiento, como ayer, empezamos a hacer círculos con el cuello. Vamos a un lado y a otro. Vamos a un lado, a otro. Arriba, abajo. Vale, continuamos con hombros hacia adelante. Hacia detrás. Vale, pasamos a cadera. Y a rodillas. Tenemos círculos a ambos lados. Abrimos y cerramos. Muy bien, vamos a comenzar ahora con la parte principal. Tenemos círculos a ambos. Ahora, vamos a comenzar. Vamos a comenzar.